Nombrado el padre del rock and roll, la historia de este género musical no hubiese sido la misma si por sus pasajes no hubiera cruzado Chuck Berry. Su música ha trascendido por generaciones y ha sido colocado en la posición número 5 de los mejores guitarristas del mundo en la lista de los inmortales a nivel mundial de la revista Rolling Stone y del salón de la fama del rock and roll. Escuchar a Chuck Berry es escuchar obras maestras compuestas en tonos y semitonos que te mueven todas las fibras del ser. Lo impresionante de este personaje es que parece que fue parido por el rock and roll como si todo su ser viviera de ello. Chuck nació en San Luis, Missouri un día como hoy pero de 1926. Desde pequeño se identificó con la música y sus vivencias personales influyeron bastante en el estilo que desarrolló. Trató de emular la claridad vocal de su ídolo Nothing Call pero añadiéndole un estilo claro y lleno de color. En los primeros años de sus presentaciones Berry eligió cantar una canción titulada Confesando el Blues para una presentación en el baile de la preparatoria. Se decía que en esa época ese estilo musical no era adecuado para tales eventos pero aún así Berry fue ovacionado y desde ese momento supo que lo suyo sería presentarse en los escenarios. Un día como hoy, 18 de octubre de 1926, nace Chuck Berry. ¡Suscríbete al canal!